Hello, mi nombre es Ana y este video es en respuesta a cuál es el punto pasado. Si alguna vez tiene alguna preguntita de cualquier punto, déjeme un comentario y yo trataré de demostrarle el punto aquí y si no lo sé, pues lo busco y se lo trato de mostrar también. Pues, ok, vamos a empezar a demostrar el punto pasado. Uno, que el punto pasado generalmente se utiliza para hacer, cerrar el tejido o hacer disminuciones. Ok, pues, uno termina la línea, por ejemplo, esta última línea fue de palitos, volto el tejido, no hago cadeneta y voy al siguiente palito o siguiente punto me voy a acercar un poquito más y inserto la aguja recojo por arriba la inserto de nuevo no recojo y paso se puede hacer todo de una vez pero a mí se me hace más fácil sacarlo y después pasarlo por el loop ok, de nuevo inserto recojo y inserto por el loop inserto inserto recojo inserto por el loop inserto recojo inserto por el loop y así voy terminando mi línea de punto pasado esta técnica este punto se puede utilizar también para hacer un borde de otro color no sé, para lo que usted puede imaginarse no sé no sé no sé no 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 no